Decenas de salvadoreños llegaron desde diferentes puntos del país a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para solicitar su pago tras haber integrado a las juntas receptoras de votos y vigilantes de partidos políticos en las pasadas elecciones del 4 de febrero y el 3 de marzo. Estoy acá fuera del tribunal viendo el caso de que mi pago no me salió, a bastante les ha salido pero a mí no me salió mi pago, más que fui a hacer una gran cola como sacan un comunicado del tribunal diciendo que a partir del 25 de este mes teníamos hasta el 15 del otro mes que podíamos pasar a cobrar y yo voy a hacer la gran cola al banco y me doy la gran sorpresa de que mi pago no está. En diciembre de 2023 el Tribunal Supremo Electoral seleccionó al azar más de 102 mil documentos únicos de identidad del Registro Electoral Nacional debido a que los partidos políticos no lograron completar el número de ciudadanos requeridos. Bueno yo es primera vez que vengo acá pero manifiestan acá unos que ya pasaron que dicen que solo le dicen a uno que se note una bitácora y que van a estudiar el caso de cada persona, eso es lo único que dice. El organismo colegiado informó la mañana de este martes 2 de abril que a la fecha ha realizado el pago de 49 mil 886 personas de un total de 70 mil 112 colaboradores temporales que integraron las JRB. Con imágenes de Michael Hueso, este es un informe para la prensagrafica.com